La información desde el móvil, auspiciada por... El CICE es una organización dependiente de la UNICEN y un espacio de aprendizaje y desarrollo de nuevas herramientas para la generación y puesta en marcha de ideas para la creación de nuevas empresas en el ámbito universitario. Jorge, ¿estás ahí? Hola, Silvana, muy buenas noches. Y como estaba la presentación del espacio del CICE, vamos a hablar con Andrés Cerro, que es el coordinador del programa Sustentarte, este programa del CICE que depende de la Universidad Nacional del Centro y que tiene una vinculación con la Facultad de Arte de nuestra ciudad. Contanos un poquito, Andrés, qué es el programa Sustentarte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? El programa Sustentarte, como bien lo presentabas, es uno de los programas del Centro de Innovación y Creación de Empresas dependiente de la UNICEN, que articula con la Facultad de Arte. El CICE tiene varios programas en cada una de las unidades académicas, así en Derecho, en el SASTAS, en... Entonces, en Arte se llama Sustentarte. Es una incubadora de emprendimientos culturales que trabaja en conjunto con la Secretaría de Extensión de la Facultad en el accionar de actividades emprendedoras, en busca de aumentar el emprendedorismo creativo, con esa particularidad artística, ¿no? Entonces se acercan no solo teatreros, porque es una facultad de teatro esta, sino también vienen pintores, cantantes, todos los emprendedores artísticos que tienen por ahí alguna dificultad, que les brinda alguna asistencia técnica, que tienen que ver con el proyecto que tenga y que tienen que ver con el sostenimiento de ese proyecto, que no pueda suceder. Por ejemplo, si hay algún pintor, algún artista que necesita del acompañamiento, del asesoramiento del programa Sustentarte, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, ¿a quién tiene que recurrir? ¿Cuál es el asesoramiento que da el programa? Bien, nosotros funcionamos en una oficina del tercer piso del rectorado, en la oficina 350, pasillo interno, ahí estamos todas las mañanas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, trabajamos ahí asistiendo a los emprendedores de diferentes ramas, como decía. Una característica especial para acceder a las capacitaciones y a las asistencias técnicas es que sea un emprendimiento. Un emprendimiento tiene que ver con un proyecto que busca una sustentabilidad en el tiempo, no es el sacarle el dolor de cabeza al artista para producir determinada obra o producto. Tiene que ser un emprendimiento y en función de eso el emprendimiento se incuba, pasa por una etapa de incubación, de análisis, de ajuste de variables, después se incuba, después se incuba, ya se lanza y se van ajustando de vuelta las variables porque una cosa es un proyecto y después en la realidad siempre tiene otras variables con las que tenés que ajustar, pero el emprendedor accede generalmente desde ese lado. Nosotros tratamos de trabajar con diferentes emprendedores de diferentes categorías o ramas, igual la mayoría son de teatro. Y lo que buscan es, en el caso sustituido de teatro, sostener la actividad, darle circularidad al espectáculo, búsqueda de información acerca de la comunicación, de cómo se comunica la propuesta, de cómo se puede alimentar el público para esa propuesta en función del horario, del público al que va dirigido, del teatro también, porque cada uno de los teatros tiene su público con sus características ya desarrolladas. También, en conjunto a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte y la Municipalidad con la Secretaría de Cultura, estamos en una serie de programas que implica la circularidad de espectáculos por la zona. Desde el domingo, por ejemplo, tenemos una función de una emprendedora en Juan L. Fernández. Entonces, también cumple con esto de la formación, la creación de público y el acercamiento de propuestas a poner a públicos que no tienen tan fácil acceso. tratamos de mejorar la accesibilidad al teatro en el caso específico del teatro. Generalmente, las ramas del arte están con problemas de accesibilidad o no se comunican bien o no... Hay problemas para que el espectador acceda y que no son problemas económicos. Hay otro tipo de problemas que tienen que ver con la creación o con la formación de un espectador, de un ojo crítico, sea para cualquier rama. Por ejemplo, si pensamos, vamos a poner un ejemplo de Bací, los oyentes pueden bajarlo a lo que es la realidad, de lo que demanda a que el grupo quiera, por ejemplo, en un barrio, donde un grupo de personas quieren hacer teatro y quieren tener la posibilidad de representar a Tandil en distintos escenarios de nuestra ciudad. ¿Cómo puede ser como para que pueda ser parte de este sistema, que pueda tener la capacitación, pueda tener el asesoramiento? Bueno, en funciones, como te decía, de una voluntad de emprendedorismo, porque lo que busca el programa es incubar emprendedores. Se busca fomentar eso, no se busca resolver dolores de cabeza. Como te decía, grupos de teatro hay un montón, muchísimos. Emprendedores no tanto. No se trata de un proceso creativo, representarlo y hacerlo nada más. Por ahí se trata de desarrollar también una serie de subproductos, porque con el teatro no solo es teatro, también se pueden ofrecer capacitaciones teatrales, talleres de teatro y dentro de teatro se puede establecer clown, comedia. También ahora se está usando mucho y ahí tenemos una serie de emprendedores, una serie, no, dos, emprendedores específicamente, de técnicas teatrales para aumentar el trabajo en equipo, el fortalecimiento de los vínculos en equipos de trabajo. Entonces ese producto que consiste en un entrenamiento físico teatral para equipos de trabajo se ofrece a empresas que de alguna manera innovan en esta relación de recursos humanos con sus empleados. Entonces, no solo es teatro, sino también de que una persona que está formada en teatro tiene múltiples posibilidades que exceden a lo actoral también, porque está formada para hacerlo. Y eso también tiene que ver con el emprender y el querer vivir esto, porque gran parte de los emprendedores el problema es sostener la actividad para la que están formados, no es como un médico o como un contador o como un abogado que tiene sus dientes y ya está. Generalmente el artista es la materia prima del artista de su cuerpo. Entonces, no basta con que sea sano, generalmente tiene que saber gestionarlo y ponerle el tiempo y las formas y optimizar todo. Se busca eso específicamente de sustentarse, trabaja mucho en eso y con la formación del público. Partamos en un programa con las escuelas secundarias y los jardines. Se busca formar público ofreciéndole diferentes propuestas. A ver, ¿cómo sería eso de ir formando público y viendo que cada uno de los espectáculos tenga su llegada a un público? ¿Cómo es la forma de comunicar? Y la forma de comunicar es compleja porque no es única. Porque todo está dado en un determinado contexto. Tener diferentes obras en diferentes barrios, en diferentes públicos. Entonces, hay un público que se maneja por redes sociales y dentro de las redes sociales hay varias redes sociales. Entonces, le podéis acercar la propuesta de diferentes redes sociales. Hay otro público que directamente no accede de las redes sociales y por ahí la propuesta tiene que ver con algo más clásico. Entonces, el medio de comunicación tiene que ser más tradicional. Hay propuestas que todo depende, no hay una sola forma. Es algo que se arma con diferentes condimentos. Es como una receta. Una cosa es una obra clásica en un barrio clásico, en un teatro clásico y otra cosa es un espectáculo escénico de humor para un bar. Digo, se comunican de diferentes formas. No hay una sola forma. Ni una es la correcta tampoco. Es un experimento constante. Se trata de optimizar todos los recursos. Tampoco la gente que trabaja en el centro que tiene clara en todo. También esto de ir buscando al público dónde está, qué nos dicen, cuáles. Nosotros hablamos todo el tiempo con el público. Somos los últimos que nos juntamos para cuando salir escuchar todo lo que nos dicen y tener la información sin vicios de cuáles son realmente los problemas. A veces que no lo escucharon o que no se enteraron porque las propuestas están y existen. Entonces, a veces el problema es la comunicación y tratar de arreglarlo. ¿Cuáles son las dudas más comunes que surgen a la hora de presentar el proyecto y que, como decías vos, una fe injugadora y que se pueda desarrollar y mantener el tiempo que es una de las cosas más importantes? Las dudas, generalmente los proyectos se terminan andando. Se terminan, o sea, si bien vienen con una voluntad de sostenerse en el tiempo, primero hay que dar un paso, después das dos y después das tres y después ya tenés un camino hecho. Generalmente vienen con las ganas de hacerlo, no vienen con todas las preguntas y respuestas nunca, porque ni ellos las tienen ni nosotros las tenemos, es un proceso creativo de su trabajo, eso es un trabajo en conjunto. No solo con el emprendedor, sino con los diferentes recursos, trabajamos con la Secretaría de Cultura de los municipios vecinos también, con Ayacucho, Raruch, Necochea, Juan L. Fernández que también depende de Necochea y ahora vamos a ver si podemos establecer conexión con la barría. Son emprendedores y ya están en pleno funcionamiento. Sí, son emprendedores que están trabajando, que circulan con sus espectáculos, que se hicieran en funciones en instituciones, ya sean escolares o no. Sí, sí, el seguimiento que uno va haciendo, uno va viendo cómo se va desarrollando en esta cuestión de emprendedismo, pero cuando, ¿cuándo sí se deja de tener esa mirada sobre el emprendedor o sí es un monitoreo constante? No, no es un monitoreo constante. Generalmente tiene estas dos etapas bien definidas, la incubación y la incubación y después generalmente ya el emprendedor supuestamente queda habilitado o ya tiene un flujo en su actividad y operatividad que le permite, ya lo sabe hacer. A nosotros nos pasa de que tienen o imagínate que son trabajos con artistas que lo que saben hacer es arte, entonces después tienen que para que salgan a vender lo que ellos hacen. entonces les cuesta hasta la venta, venderse ellos, ponerse un precio y entonces alguna vez que lo adquieren después nosotros vamos y lo entregamos dos o tres veces ayudamos a cerrar una función y después a veces adquirme esa habilidad ya no es necesario que nosotros hacemos y generalmente tratamos de no comprometer en el tiempo pero el proyecto se debe sostener en el tiempo. ¿Cuántos proyectos tiene el 60 de arte? Y en este momento hay siete de cinco de teatro libro pictórico y otro de música. ¿Todo de Tandil, no? Sí, 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 todo de Tandil y trabajamos con algunos alumnos de la Facultad de Arte que están animando a emprender o presentar proyectos para preincubar o para empezar a ver algunas variables de habilidad porque a veces hay proyectos que realmente no son viables y que a veces el afán de querer llevarlo adelante no te hace ver las barreras que tenés son reales. Pero bueno, por eso existe una etapa previa a la incubación que es la preincubación. Los proyectos tienen como característica esto de sostenerse en el tiempo que también son pocos porque porque el teatro específicamente requiere de una pluralidad de voluntades constantemente no es un tratamiento entonces tenés que coordinar la disponibilidad de todas las personas del equipo de trabajo el aspecto de su edad que todas quieran todas quieran participar todos en el mismo grado de compromiso entonces no es fácil realmente son emprendedores que hacen mucho que vienen trabajando y que recién ahora le están dando esta periodicidad de alguna manera y ellos pueden ver cómo han crecido en su trabajo pero en un principio vienen con con ideas acotadas para la vida el emprendimiento después ellos ven que tienen herramientas que eran formadas para otras cosas que pueden hacer otras cosas y que es más fácil o para hacer giras por ejemplo hay otros recursos también hay líneas de financiamiento del Instituto Nacional del Teatro o del Fondo Nacional de las Artes también se hacen ese tipo de gestiones que también para acceder a una línea de financiamiento tenés que requerir determinados requisitos como como estos de sostenerlo en el tiempo de comprometer determinadas funciones porque de alguna manera se los tiene que volver al Estado es muy interesante el trabajo y sobre todo es interesante la formación del público y la creación del público es interesante cómo se genera un hábito un hábito y en el espectador y toda la externalidad positiva que genera la actividad teatral fuera del escenario un teatro lleno significa en Tandil una playa de estacionamiento llena y significa que después vaya esa misma gente a un rancorán a tomar algo nosotros tenemos casos en los pueblos y cada vez que vienen los de las computaciones nos llenan el club y entonces ahora en un pueblo como Juan Ernesto Hernández es algo significativo que pase y también esto de generar una buena experiencia siempre los espectadores que no tienen un fácil acceso a una propuesta y nosotros se las acercamos tienen una experiencia memorable porque después ya el año pasado vinieron una obra así y eso es interesante también porque es un espectador que no ve porque no se le alcanza nada más pero el público es lo mejor a mí lo que más me gusta es mucho de la formación desde el público ¿cuál sería esa formación del público que ustedes proyectan desde su sentarse? la formación del público también o la manera de comunicar depende del contexto y depende de cuánta experiencia tenga el público en artes escénicas eso no es una forma pero una de las herramientas fundamentales es la comunicación y el fortalecer el vínculo conocer a los espectadores eso es en comunidades chicas como Tandil porque también el chico es que sabe quiénes son los espectadores y el establecer el vínculo el estar pendiente el estar cerca de la fecha es generar algún dispositivo para para atenderlo en una fecha especial algún día al padre algún día a la madre o acercarle un espectáculo en determinado contexto social todas esas situaciones hacen que tengan una primera experiencia en algunos casos y después ya mucha gente te dice no se lo vea el texto porque tengo miedo de que me haga participar entonces realmente no tenés no estás hablando con gente que no tiene ni idea porque no ha tenido una experiencia entonces convocarlo a una primera experiencia primero es difícil y que vuelva es mucho más difícil entonces generalmente en los programas de formación se trata de hacer un análisis criterioso de la obra que se va a presentar para el contexto que se va a presentar porque hay diferentes tipos de obras hay obras más académicas más experimentales que tienen que ver con otro tipo de objetivos desde la obra que no son por ahí espectacular o show sino tienen un objetivo más de investigación o más académico que por ahí se pueden marcar y se puede gestionar en un público mucho más académico en un congreso que también tenés un público y también tenés que gestionarlo pero con un segmento ya específico se tienen mucho mucho en cuenta el tipo de obra para el tipo de público en la formación porque la la experiencia tiene que ser positiva para que vuelva porque lo importante es que vuelva exactamente Andrés también tuve en el festival de ideas de Mar del Plata contanos un poquito la experiencia que vivieron sí el sábado pasado estuvimos en el festival de ideas de Mar del Plata que tiene que ver con un programa que lanza la secretaría de la secretaría de economía creativa que depende del ministerio de cultura es un programa de innovación cultural en realidad esta secretaría tiene su primer encuentro como para formar mesas de trabajo en tres ejes específicos que tienen que ver justamente con el público a mí me interesó mucho porque porque justamente tiene que ver con un montón de cosas que ya venimos trabajando con esto de acercar las propuestas a la comunidad de mejorar la interacción del espectador con la propuesta y el otro eje era la interacción del espectador con la institución que tiene la propuesta o con el teatro o con el museo o con el conservatorio o con el club depende es muy muy interesante estas formaron nueve mesas de trabajo con representantes de trabajadores de la cultura de la nación y fue la primera reunión se busca innovar en las formas de comunicar y en la forma de interactuar entre tres sectores realmente importantes el sector artístico el sector público y el sector privado en busca de financiamiento para proyectos artísticos pero bueno siempre que esté el sector privado financiando algún evento artístico generalmente tiene que tener como contrapartida un crédito o una externalidad positiva para el patrocinante entonces se busca generar contenido para poder juntar fondos recursos para llevar adelante los proyectos es interesante gracias andrés muchas gracias a todos hasta ahí la palabra de andrés cerro que es el coordinador del programa sustentarse que depende del cice que es el centro de innovación y creación de empresas de la universidad nacional del centro auspició la información desde el móvil el cice es una organización dependiente de la unicem y un espacio de aprendizaje y desarrollo de nuevas herramientas para la generación y puesta en marcha de ideas para la creación de nuevas empresas en el ámbito universitario en la noche hay una cita plan nocturno con la conducción de Silvana Maza Maza